Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a comenzar con mis vlogs y con esta actividad durante el día. Comenzando dándole el biberón a Noa para que se duerma y me dé chance de hacer mis actividades. Y así es como he estado manejándolo. Le doy su biberón, lo duermo y en cuanto se duerme a ponerme a andar haciendo la comida, andar lavando biberones, los trastecillos que vayan saliendo y así. Estoy haciendo berrinche. Oigan, ahorita fue el esposito, lo mandé a que me trajera pollo, gente, para hacer un caldito de pollo, más que nada para Jordan, porque pues todavía anda malito del dengue. Como que de repente está bien, o sea, de repente le veo mucha mejoría, pero el dengue es como muy bipolar, o sea, conforme estás bien y al ratito recaes, o sea, te pones mal. Entonces, este, pero pues nada, no hay medicina para el dengue, gente, más que puro reposo, que coma bien, hidratación, y cuando le da la fiebre, pues estarle dando el paracetamol es lo único. Este, ahorita yo estoy leo, desperta desde las, desde las 5 de la mañana. Obviamente durante la noche estuve despertándome para darle el biberón a Anoa, desde las 5, porque le dio vómito. Entonces, este, esperé a que se le pasaran las náuseas, le di una, un, un plátano, y un, y este le estuve dando su, su paracetamol. Y bueno, ya en eso esta alarmita empezó a llorar, vine de Lima a Mila, y ya al ratito, pues ya, sonó la alarma para llevar a Janie a la escuela. Bendito Dios, ya como que hoy es viernes, siento que de, ya me, ya cuando llevé a Janie a la, ya cuando llevé a Janie a la escuela, me, me quedé ya levantada, a hacer lo que hacer, y, y este pues nada, y ahorita fue el esposo y yo a comprar pollo. Bueno, ¿qué traes eso? Una michelada. No, es cierto, este pache. Ah, este pache. Este pache. Está bueno. Es, 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 este, la cáscara de la piña fermentada, con chamoy y eso. No sé. ¿Ya apagaste la luz? La agua, más bien. Que diga el agua. Fueron mil seiscientos, de las dos caras. A diario. ¿Qué no lo habíamos pagado el mes pasado? No, en el cerro no lo vives. Pero si pagamos, si está, si pagamos. Pues de la casa del cerro, la de aquí, debíamos mil ciento cuarenta, si aquí está el de ese. Y de la casa del cerro. Entonces tú no has estado haciendo los pagos, porque si, si, eh, cada, hemos estado pagando. No, bien, si vamos a ir a pagar otra vez y no pagamos. De aquí están los adeudos. Y la del cerro, o sea, debiéramos cuatrocientos, si estamos. Ya ven, gente, los puestos, los puros gastos. Pero bueno, ya este, ya como quieres. Ya no se debe nada. Ya, ya está. Aprovecho ahorita. Una vez bajé el mercado y fui por el pollo y me compré estos bisquitos. Ah, sí, y me compró el esposito unas, unas paletas, unas sombras. Pero dejen que, que le termine de dar el biberón a Noa, porque anda haciendo berrinche, gente. Porque el señorito, si se le enfría la leche, ya no la quiere, la escupe. Le gusta la leche que le quemen las encías, gente. Entonces, pues, espérenme, déjenme lo alimento. Y ahorita les enseño las, las, las paletas que el esposito me compró. Pero, es como, como que me quiere dar a entender, pa' que te arregles, mija. No, pero a mí es una maquilla. Y pa' que te maquilles. Están bonitas, ahorita se las enseño, gente. Ay. Miren esto, la de Russell, ¿viste? Ay, le compró a Russell una mochila, miren. Una mochilita de astronauta. Que prende el color. Y prende, y trae su loncherita también. Ajá, trae esta, y trae una loncherita, y trae una lapicera. Ah, trae lapicera y loncherita. Que luego se quedaban bien rápido las mochilas, entonces, pues. Sí, ya como a mitad del ciclo escolar ya andan sin una asa. Entonces, está, pues, ahí la guardamos. Ajá. Como una asa pa' llevarme a mis derechos alimentados. Ay, sí, tú, ¿no? Como albañil, como engañil. Como buen albañil. Como buen albañil. Engañil. Engañil. Tanto dinero que trae, y ya no trae más. Está bien, lo medio de pinche. Sí, pues. Lo bueno que hoy paga. Sí, sí. Dejaba de haberse ya pagado leche. ¿Ya? No, me va a tocar que irle a calentar el... Esta poquita leche, porque como ya se le enfrío, ya no la quiere. Ya, gente, ya le di el liberón. Y ahorita anda como que se quiere dormir. Y vean, este... Me compró el esposito estas sombras. Me gustaron mucho. Están bien bonitas. Trae a la Hello Kitty. A estos. Están... Currumi, o no sé cómo se llame. Pero bueno. Miren. Miren, así. Trae estas... Estas sombras. Vean. Están bien bonitas. Están bonitas. Trae... Pues varios colores. Igual ya luego les hago un video... Maquillándome. Probándolas. Esta me compró esa. Y... Me compró esta. Vean. Me encantan. De Bob Esponja. Patricio, Don Cangrejo, Bob Esponja. Calamardo. Vean. Están chidas. Están chéveres, están chéveres. Estas traen un... Un efecto que se llaman como... Marmoleado. Y vean. Se las voy a mostrar más de cerquitas. Miren, gente. Son estas. ¿Sí ven? Ahí. Déjenme. Pongo así el pie. Para que no se me vayan a caer. Vean. Qué bonitas. Estas son las marmoleadas. Miren. Así como mármol. Orale. Están bien chidas. Se me gustaron. Se me gustaron. Miren. ¿Sí ven? Se ven chidas. Por ejemplo, esta. Pigmentan bonito, eh. Orale. Esta me llamó la atención. Tiene como brillos. Orale. Muy bien. Estas, miren. Estos son brillitos. Esa tiene también como puntitos. A ver, vamos a ver esta. Orale. Sí me gustaría hacerles una reseña. Ah, esta está súper padre. Vean. A ver, vamos a ver esa. A ver. Yo una vez agarré un carrito de los negros de los blindados. Vean. ¿Sí ven? Así se ve más. Más mejor. Ya voy, Noah. Ya voy. Vean, gente. Están bien padres. Ok. Y por acá están estas. Miren. Estas otras. Me llama la atención esta. Miren. 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 Ay, esta está bien padre. Está bien padre esta. A ver, déjenme limpio la mano. Esta, vean. Esta. Me encanta porque pigmentan muy bien. Vean. ¿Sí ven? Ahí ignórenme. Ahorita no me he depilado, gente. Pero bueno. Se comprende. Miren esta. Guau. Me encantaron. Estos brillitos también se ven bien padres. Miren. Pues sí. Este se ve súper padre. Este me gustó también mucho. Órale. Nice. Pues trae de varios. Vean. Está. De varios, de varios. Y pues nada. Este. Ya ahorita las voy a alzar. Así que ahorita voy a. De una vez voy a poner el caldito de pollo. Voy a hacer una sopa de munición. Porque ahorita Jordan dice que le duele las encías. Y me dijo la doctora que hay que estar cuidando también lo que es que no le sangren las encías. Mientras no le sangre las encías. No le salga sangre de la nariz. En las heces. Venga con popó. O en la pipí. Todo. Todo va bien. Porque si. Si pasa eso. Sería ya dengue hemorrágico. Y hay que cuidarlo. Entonces hay que estarlo alimentando para que su nivel de plaquetas no baje. Ya que me comentaba pues que el dengue. El dengue se alimenta de las plaquetas. Entonces si el niño por ejemplo no come. No se hidrata. Este. Puede. Puede venirse lo que es el dengue hemorrágico. Que es este. Que salga sangre y todo eso. Y en cuanto pase eso. Es llevarlo directamente al. Pues al hospital. A que lo canalicen. Y este. Estamos cuidando mucho eso. Entonces hay que cuidarle las encías. Entonces. El me comenta que le cuesta trabajo como masticar. Así como los alimentos duros. Ya voy. Jordi. Ya. Ya. Entonces pues bueno. Necesito hacer comidas como blandas. Comidas así. Este. Pues de enfermos. ¿Verdad? Y bueno mi gente. Pues vamos a darle. A. Este. A comenzar las actividades. Ya le di su mamila. Al Noah. Ya se quedó dormidillo. Y pues. En vez de irme a acostar. A gustísimo. ¿Verdad? Porque por aquello de los desvelos. Mejor hay que aprovechar. A ir lavando el pollo. Gente. Yo si lavo el pollo. Ya sé. Que hay todo un tema. Con el. Respecto. Pues a. A que unos dicen que el pollo. Si se lava. Otros dicen que el pollo. No se lava. Que porque se hace una contaminación cruzada. Será el sereno. Mi mamá si. Siempre. Toda la vida. Nos hizo. El pollo. Ella lo lavaba. Jamás este. Hubo contaminaciones cruzadas. Entonces. Yo creo que ya depende. De cada quien. Ahora si. Como. Como le resulte. Mejor conveniente. Y yo si lo lavo. Este. Compré el esposito. El pollo. Y ahorita ya lo voy a lavar. Para ponerlo a cocer. Aunque nada más. Lo voy a cocer. Con calabacita. Zanahoria. Este. Porque es lo único que tengo. De. De verduras. Papas. Se me olvidó decirle al esposito. Que me trajera papas. Y pues nada gente. Ahorita ya. También voy a hacer. Una sopa de munición. Pero. Como. Por ejemplo. Jordan y Jamie. No comen. No les gusta. La zanahoria. Ni la calabacita. Pues ahí voy a hacer. Un poquito de trampa. En la sopa de munición. Voy a echar. Este. Por ejemplo. A la hora de moler. El jitomate. Y eso. Le voy a agregar. Ahí la calabacita. Y la zanahoria. Porque. Estuve leyendo. E informándome. Demasiado. Respecto. Pues a esta enfermedad. Del dengue. Y dicen que. También. Lo que es la zanahoria. Y la calabacita. Ayuda. A la elevación. De las plaquetas. Entonces. Todo lo que eleve. La plaqueta. Las plaquetas. Este. Los voy a estar. Este. Utilizando. Y pues bueno. Ahorita. Ya ando aquí. Desinfectando. Cilantro. Y pues bueno. Gente. Así es como he estado. Estos días. La verdad. No les voy a negar. Que ha habido. Muchísimo estrés. Sobre todo. Preocupación. Pues de nuestra parte. Del esposito. Y mía. De pues estar viendo a Jordan. Con esta enfermedad. Del dengue. La verdad. Es una enfermedad. Bien fea. Que a nadie. Se la deseo. Ya que. Cuando. Pues a uno. Tiene una. Una gripe. Una. Este. Bronquitis. O todo lo que respecte. A una. Este. Bacteria. Pues ya ven que. Cuando son bacterias. Se puede utilizar. Los antibióticos. Pues en este caso. El. Con el dengue. No. Y pues miren. Gente. Aquí ya voy a. Voy a guisar. Este. La sopa de munición. Le estoy poniendo. Jitomate. Cebolla. Calabacita. Ajo. Y. Este. Zanahoria. Lo voy a moler. Ya que. Si agrego. Si hago la sopa de munición. Y agrego en cubitos. La zanahoria. Y la calabacita. Se de antemano. Que no se la van a comer. Entonces. Pues mejor. Ahí. Molidita. Y sin que se den cuenta. ¿Verdad gente? Pues bueno. Ya. Este. Está el caldito de pollo. Ya. Ya lo puse a. A cocer. Y ahorita nomás hago. En lo que está el pollo. Se hace la. La sopita de munición. Y pues este. Hasta eso. Que pues trastes. Ya no me los he estado dejando juntar. Nada de eso. Vean. Así es como me estoy organizando. De esta manera tengo. Para que vean. Aquí este. Ya está bien dormidito. Y eso. Que muelo en la licuadora. Y no se asustan. Y tampoco llora. Es lo que me gusta de este niño. Que. Que aunque hay ruido. De. De. Ahora sí que. Pues de. Jamie jugando en el Xbox. Gritando. La licuadora. Yo haciendo el ruido. Aquí en la cocina. De la. Haciendo mis. Quehaceres. O mi. Mi comida. Más los ruidos. De los perrillos. Que si oyen gente. Afuera en la calle. Se agarran. A andar ladrando. No se asustan. No. No me ha salido chillón. Pero yo creo que en parte. Es. Ahora sí que cosa mía. Ya que pues no. Lo menos que trato. De tenerlo embrasilado. Pues para que me deje hacer mis actividades. Y más ahorita. Que hagan de cuenta. Que con Jordan. Es como estar. Hagan de cuenta. Con otro bebé. Este. Estar dando. Como un pajarito. Estarle dando. Durante todo el día. Comida. De a poquito. No. Porque también pues. Dice él. Que con el dengue. No da hambre. Y yo pues. Este trato. De darle. Como los pajaritos. Hagan de cuenta. Como los pajaritos. De a poquito. Durante todo el día. Y si de mí. Depende. Que él se. Componga. Pues estar haciendo alimentos. Súper sanos. Súper. Cero grasa. Cero irritación. Y pues nada. Ya que ando. Haciendo mi sopita. De munición. Gente. Y ya. También ya. Puse a. Hervir. Mis biberones. La vaporera. Esta. Que tengo a un lado. Fue la que me regaló. Mi suegra. La. Este. En diciembre. Yo ocupaba una olla grande. Para hacer mi ponche. Y ella me regaló. Esta. Vaporera. Y ahorita. Pues le estoy sacando. El mero jugo. Porque es donde. Yo utilizo. Pues para. Hervir los bibis. Y pues nada. Gente. Vean. Aquí les digo. Pues que conforme voy ensuciando traste. Traste. Que voy limpiando gente. La verdad. Y que me ha funcionado bastante bien. Porque ya no hay tanto mosquero. Este. Se mantiene la cocina limpia. Y me da más oportunidad. De hacer otras actividades. Dentro de la casa. Lo único. Pues yo. Yo me estoy aventando. En hacer todo. Gente. A lavar trastes. A hacer la comida. A andar barriendo. Trapeando. Este. En todo. En excepción. De que. Por ejemplo. En este día. El esposito me ayudó. A lavar ropa. Este. Ahorita. Al estar turno. De la noche. Entonces en la mañana. Yo trato de que. Él y Noah. Duerman. Pues este. Toda la. La mañana. Pues para que me den chance. De hacer mis cositas. Y ya. En la tardecita. Pues el esposito. Me va a echar la mano. A lavar la ropa. Es lo único. Que le pedí. De que. Pues que me ayude gente. Y pues si. Yo ya. En la cuestión. De mis pies. Fíjense. Bendito Dios. Que ya se me deshincharon. Mis piecitos. Creo que también. Era el exceso. Muchísimo. De. De no sé. Todo. Que se me vino. Todo este. De todo. Yo creo que. Lo de Jordan. Este. Las entradas a la escuela. Los desvelos. Mi infección. En las vías urinarias. Mi retención de líquidos. Y también. Que no procuraba el descanso. Era eso. Pero ya de mis pies. Estoy. Súper. Muy bien. Nos acabamos de bañar todos. Ya este. Me. Metí a bañar a Jordan. Este. Ya está el caldito de pollo. Se lo estoy. Hice el caldito de pollo. Y la sopa de munición. Entonces. Ahorita. Le estoy deshebrando. Gente. Literal. Como. Como. Pues ahora. Hagan de cuenta. Como comida. Para viejitos. Que no tienen dientes. Porque dice. Que le duelen las encías. Entonces. Si me comentó la doctora. Que. La comida. Que le pudiera dar. Por ejemplo. Si le da. Bistecito. Así. En cachitos. Bien. 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 Finititos. La carne. Pues deshebrada. O sea. Lo más posible. Que no. Que no haga tanto esfuerzo. Pues a la hora de masticar. Entonces. Ahorita. Ya anda acá. Haciéndole. Este. Deshebrándole su pollo. A este. También. A Yemi. A Yemi. También le deshebro el pollo. Aquí ando quemándome. Las. Los dedos. Pero bueno. La hora de que ahorita el niño está dormido. Ya vamos ahorita. Ya. Ya. Primeramente Dios. Este. Estaba leyendo sus comentarios del video anterior. Y me estaban diciendo que. Que la uva. Que la uva es muy buena para. Elevar las plaquetas. Y entonces. Este. También ahorita le acabo de preguntar a la Alexa. Este. Que alimentos son buenos. Pues para elevar las plaquetas. Y dice que las lentejas. La piña. El mango. Eh. El hígado. Y la carne de res. Entonces. Mañana. Primeramente Dios. Voy a. Voy a comprar este. Hígado. Que es pues. Que no le gusta a Jordan. Pero pues. Con la pena. Se lo tiene que comer. Y mañana voy a hacer lentejas. También para. Ahorita las voy a poner. Yo creo que de una vez. Ahorita las voy a poner a. A este. A como se llama. A coser pues. Ya para mañana. Nada más guisarlas. Porque. Pues sí gente. Ahorita también ya el esposito fue. Y compró este. Compró agua de esta de. O leche. No sé si es agua o leche de esta de coco. Porque ahorita. Porque ahorita el. El don que vende cocos. Pues solo no. No sé. No abrió. Entonces fue a comprar un. De este. De coco. Y pues bueno. Así andamos. Así andamos. Ahorita también. Y ahorita no. Y ahorita que termine de comer. Y darle de comer a los niños y eso. Ya. Ahorita nada más este. Voy a. A hervir agua. Para cuando yo. Este no hace despierte. También bañarlo. Ahorita también le toca baño. Le toca baño. Y ya no más este. Por el día de hoy. Hervir los biberones. Hervir agua. Agua. Compré agua embotellada. Que es exclusivamente para ver. Pero la tengo que hervir. Para ponerla en el termo. Para que me dure toda la. Lo bueno es de que el termo. Que el esposito me compró. Salió buenísimo. Me dura. Dos días. El agua caliente. Hagan de cuenta. Que si la hiervo ahorita. En la tarde noche. Me dura toda la noche. Toda la mañana. Toda la tarde. Hasta la noche. Me dura el. El agua calientita gente. Entonces salió muy bueno. Ese termo. Que el esposito me compró. De bodega horrera. Déjenme ya. Sin más ni más. Déjenme. Les voy. Ahorita les voy a arrimar la comida. Al güero allá. Para que no se venga para acá gente. Entonces pues bueno. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí está, para ahorita bañarlo. Gracias por ver el video.